¿Qué es la campaña de Jalapa? Es por eso que estamos iniciando esta campaña de descacharización en algunas colonias en coordinación con el ayuntamiento, en coordinación con la Secretaría de Salud para iniciar este operativo. También estamos haciendo el operativo de los autos macetas. Los autos macetas, los que están abandonados, se acumula el agua y entonces ahí es donde hay muchos problemas de mosquitos del dengue. Oiga, en la primera casa que llegaron, lo encontraron, ¿no? Pues sí, se dieron cuenta. Estábamos hablando con los vecinos y en el bote que estaba a escasos metros de nosotros, volteó y ahí había muchas larvas del dengue. La señora dice que era del agua del perrito. Ahí se produce el dengue. Ella comentaba que tenía familiares con dengue. Por eso es que estamos haciendo la invitación a todos los vecinos para que disumen esta campaña de descacharización. ¿Y van a realizarse en otras colonias, en otros municipios y van a trabajar? Sí, claro que sí. Aquí en Jalapa, el delegado de Jalapa, el licenciado Miguel Ángel, está coordinando con la Secretaría de Salud, con el ayuntamiento, para, de forma coordinada, asistir a diferentes colonias donde ya ellos tienen focalizados donde hay más casos de dengue. ¿El número de personal que participa en estas acciones? ¿Las unidades que trajeron? ¿Por qué ves que traen camionetas para poder llevarse todo esto? Sí, en el estado, alrededor de 200 elementos. Ahorita están trabajando de forma coordinada en esta campaña. Aquí en Jalapa somos alrededor de 30 elementos, 5 patrullas. También invitamos a algunas grúas que se sumen para el traslado de los cacharros y algunos volteos también. ¿Y los vehículos que se encuentran en este estado, como maceta, qué va a pasar con ellos? ¿Se va a trasladar un corredor? Sí, claro. Se ha trasladado un corredor previo aviso. Ahorita ya elementos de tránsito iniciaron el primer aviso. Son varios avisos que hay que cumplir para que puedan ser retirados de la banqueta. Y efectivamente, hay unos casos que están abandonados y ahí se acumula el agua.